Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup, hoy la cosa va de rojos y voy a mostraros el top 5 de labiales rojos low cost avisaros que no va a ser un top 5 en orden, voy a mostraros los de forma aleatoria me gustan por igual, la verdad que sí, me gustan muchísimo y son labiales que no nos cuestan mucho, mucho dinero quería hacer un vídeo en el que os mostrara labiales que costaran menos de 10 euros se ha colado alguno ahí de 12, pero bueno, es que es tan maravilloso que os lo tengo que mostrar así que vamos a comenzar en primer lugar, como no, el labial que llevo aplicado ahora mismo es el rojo y es el número 1 de los Cream Lip Stain de Sephora poquito más tengo que decir, un labial líquido, mate, queda súper súper fijo en el labio pero impresionante, además ahora tenemos la suerte que han traído mucha más variedad de tonos con lo cual es maravilloso, yo tengo también el 3 y no descarto hacerme con el famosísimo 13 que este no es rojo, que es más nude y con otros porque es que es muy cómodo de llevar dura muchísimas horas, aunque comamos, aunque bebamos, aunque hablemos horas y horas y horas de hecho yo lo llevo aplicado ya alguna que otra y esta noche, pues si me seguís por redes sociales, lo veréis ya lo habréis visto cuando suba este vídeo qué tal se comporta así que bueno, el primero, sí o sí o sí, tenía que ser el número 1 este es uno de los que se escapan de ese precio porque vale 12,50 pero yo creo que merece muchísimo, muchísimo la pena de hecho este lo conseguí por 7 o algo así, o 8 porque hubo una promoción el año pasado, no, hace dos años la verdad es que no sé hace cuánto pero hubo una promoción en la que podías comprarte dos te salía mucho más económico de precio pero bueno, que 12,50 la verdad es que creo y considero que está bastante bien para este labio y pasando de uno de los más caros voy a mostraros el más económico de estos 5 que os voy a mostrar ahora mismo y es el All You Need Is Red de Essence es este rojo maravilloso, la verdad es que a mí me encanta no se compara con el número 1 de Sephora porque no es tan fijo la verdad es que no tiene una duración mala pero no es considerado de larga duración, con lo cual no lo valoro así es cómodo de llevar y la textura yo diría que es un tanto semi mate no llega a ser ni mate mate ni es ultra glossy, vale pero bueno, me gusta mucho porque el tono es un poquito más apagado que este pero queda fenomenal para cualquier look y bueno, que os lo tengo que destacar aquí porque me encanta vamos ahora con uno maravilloso que también es de los que se van un poquito de precio pero realmente si lo pensamos bien es súper económico puede que casi el que más y esto es por la relación cantidad-precio me costó 12 libras pero contiene 15 gramazos de producto normalmente contienen 4 o una cosa así pero 15 gramazos, o sea, el triple, ¿vale? el triple casi, o más del triple es una maravilla, es el bamboozle de Las este es el que compré en Oxford Street ya os lo mostré en el vídeo del haul que... donde os mostré todas las cosas que compré allí en esa tienda tan maravillosa de tres pisos que me vuelvo loca ya sabéis que bueno, ya me gustaba Las y ahora que trabajo ahí dentro pues mucho, mucho más pues eso, que aparte que lo compré en Oxford Street y me viene mucho a la mente cada vez que lo utilizo el viaje tan maravilloso que lo hice con Luis así que eso, volviendo al labial me encanta tiene un tono rojo cereza maravilloso la particularidad que tiene es que lo hemos de aplicar con pincel sí o sí, porque no vamos a hacer así va dentro de un bambú y bueno, hay producto muchísimo dura un montón, la verdad, mucho, mucho, mucho lo que comento, es un rojo cereza no es un rojo, rojo clásico como puede ser este, ¿vale? tira un poquito más a esos tonos más rosados pero es rojo y que me encanta, me encanta, me encanta me encanta por lo que dura por lo que lo envuelve por todos voy a mostraros ahora uno de mis grandes favoritos junto con el de Sephora lo he utilizado hasta la saciedad pero impresionantemente lo podéis ver en un montón de fotos de Instagram en un montón de vídeos del canal lo llevo aplicado porque me flipa mucho y es el Kitten Heels de los Liquid Sweat de NYX es un rojo vibrante, es espectacular dura bastantes horas, la verdad aunque comas y eso, se va un poco pero la verdad es que la duración es flipante y lo que más me gusta sobre todo es el tono es que es un rojo muy vivo un rojo muy potente y vamos, que saca de cualquier apuro aunque no llevemos nada aunque simplemente nos apliquemos máscara de pestañas tú te plantas este rojo y triunfas, eso es así eso es así además, súper baratito 7,90 creo que merece mucho la pena ya os lo he dicho un montón de veces los labiales de esta gama quizá no todos pero ya os hablaré de ellos algún día y hay muchos que merecen la pena y este tono es la meravella y por último voy a hablaros de otro labial que es el Night Spot de los Lip Bip de Sleek también tiene una duración bastante buena no es para nada fijo como puede ser este pero tiene una duración que a mí me va bien yo de todas maneras los que veo que no duran tanto, tanto, tanto los llevo en el bolso y me lo reaplico y ya está no hay mayor problema pero no es de estos que digas a las dos horas ya se te ha ido ¿vale? tiene una duración bastante buena digámoslo así el tono es un rojo pero es un poquito más tirando a coral no es rojo, rojo, rojo y me encanta me encanta la verdad que sí sabéis que dentro de los rojos hay muchos tonos, subtonos mucha variedad ¿vale? no voy a mostraros 5 rojos clásicos y ya está básicamente porque tampoco tengo 5 rojos clásicos low cost pero bueno así tenemos un poquito para los tonos más rojos los tonos más aframuesados o cereza los tonos más coral pero es rojo ¿vale? además su precio es de 7,49 por debajo de los 10 euros que es la idea que tenemos un poquito de productos low cost y funciona muy bien la verdad creo que han sacado más tonos porque esta era una línea nueva de Sleek y a mí me gusta mucho y hasta aquí el video de hoy espero que os hayan gustado estos 5 labiales rojos de un precio que es bastante asequible me encantará que me digáis aquí abajo en comentarios cuál es vuestro rojo favorito ya sea de alta gama ya sea low cost más aframboisado más coral más anaranjado como sea pero siempre que sea un rojo decídmelo porque me encanta bichear ahí y siempre que se pueden poner cositas y aumentar la wishlist eso es maravilloso si os ha gustado el video dadle a like compartidlo con quien queráis porque me ayuda un montón sabéis que podéis seguirme por todas las redes sociales y suscribiros al canal aquí abajo que espero que estéis súper bien y nos vemos muy pronto en el próximo video chao